Yo soy Abicú A mí podrán castigarme Y hasta podrán criticarme Pero no podrán pararme Traigo los diez mandamientos de Dios Yo soy Abicú Pero yo soy Abicú No juegues conmigo Conmigo no juegues tú Yo soy Abicú Yo soy el rey de la rumba De Guaracha y el Bocú, mamá Entérate tú Y tú Yo soy Abicú El que se meta conmigo Tiene que ser bien Raitru, raitru Entérate tú Y tú Yo soy Abicú Y carme podrán demorarme Podrán hasta darme Pero pa'lante Pero yo sigo pa'lante Entérate tú Y tú Yo soy Abicú Con uno más me voy Con uno más me voy Con uno más me voy Caramba, Roberto Yo soy Abicú Entérate tú Y tú Yo soy Abicú ¡Fuera de la rumba! ¡Fuera de la rumba! Y tú Abicú Y tú Yo soy Abicú Y tú Yo soy Abicú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!